¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! A esta comunicación de Cristiano Ronaldo al azar Happy Days Parece que le dio like cuando Cuando Cristiano dio y puso esta cosa Y el Manchester United se perdió Pero bueno, vamos a ver Esta es la nueva campeonata del Madrid El año que viene, la tercera equipación Si les gusta, ahí tú sabes que el Proceso Shop va a estar Es una especie de... Bueno, no sé, una especie de algo Nueva campeonata con el Adidas en el logo de Adidas Súper retro Seguimos para arriba con la pampa de N Dulce Mientras tanto, Cristiano Ronaldo ya hizo su segundo museo en el mundo Lo hizo en Riyad en el 2023 Y alto seguido viene corriendo Miami a sacar un museo de Messi El tipo imitado toda la carrera de Cristiano Ronaldo Todo el tiempo, bro Eres un copión Eres un copión En biguado todo el mundo se quemaba Pone una mierda ahí Pone a Messi con su cara de pelagato Este museo para los miamenses Para que sean felices y contentos Es Miami quien va a ir al museo Esos los pelagatos argentinos Vamos a ver este tipo como tiene los factos que factorizan Atención Atención Este tipo si sabe de fútbol Atención Play ¿Crees que Cristiano Ronaldo está sobrevalorado? O Infravalorado Infravalorado Ronaldo es mejor mi hermano Es clásico Su movimiento con el balón Su estructura La manera en que piensa Todo está en el cerebro Todo está en el cerebro Tus pies no van a funcionar si tu mente no está bien Eso es lo que estoy diciendo Así que Ronaldo Ronaldo es mi hombre ¿Crees que Messi está sobrevalorado o infravalorado? Está sobrevalorado Pactos Él no ha jugado en ningún lado Nada más que en balsa Y ahora va para Estados Unidos Este está bien pero Necesita Venir a las grandes ligas Y probarse aquí primero Entonces después le ponemos la corona ¿Sabes lo que digo? ¿Qué va a Harry McQuarrie? ¿Qué va a Harry McQuarrie? ¿Overrated o underrated? Sorry Harry Sorry Harry Mi hermano Los mejores días de Harry McQuarrie fueron en el Leicester Este es terrible con el movimiento de balón Para nosotros Para ser honestos Él tiene que ir ¿Qué va a Harland? ¿Haland? ¿Es el underrated o underrated? Underrated ¿Underrated? Creo que a veces probablemente Que dos temporadas Yo pienso que es joven El chamaco sabe El chamaco dice que Harland está so infravalorado Seguimos con la gente que quería a Cristiano Ronaldo Lo sabemos ya La pila de gente Y Cristiano Ronaldo vuelve mañana Dios mío Ahora mismo está jugando a las hilales El diablo Y ya está ganando ya Con penalti a favor Y con todo descaro Están esos unos descarados Están esos unos descarados En todos los partidos quieren robar En todos los partidos quieren robar Y cuando están uno a uno Empezaron ganando el partido Uno a cero Y un gol ahí que es fantasma Desastre Todos lo ganan por trampa ¿Cómo vamos a competir con un equipo así? Que imposible Imposible Miren la historia Cristiano Ronaldo Solamente en el Manchester United Solo Mira tú Solo Si el Manchester United Hubiera mostrado cierto apoyo a Cristiano Ronaldo Como lo están haciendo con Raffer Raffer Cristiano perdió un niño Y dice Este tipo Los goles están hiriendo Manchester United Este tipo está perdiendo Una performance malísima Ay mi star boy Rachi Mi star boy Rachi Vamos a apoyarlo Vamos a ver lo que pasó con Tejano Esto es lo que dice Tejano Tejano Raffer necesita apoyo Todos sabemos Lo que es capaz Todos tenemos que apoyarlo Y empujarlo Puede hacerlo mejor Que este año Recordar lo que hizo La temporada pasada Fue especial Estuvo los mismos goles Que Cristiano Ronaldo Lo mismo Lo mismo Pero yo nunca vi a Tejano Diciendo Coño Cristiano Ronaldo No hay que apoyarlo Acaba a perder a su hijo Su hija estaba enferma Según nos cuenta él Que pasó Por eso no puede ir a la temporada Vamos a darle tiempo a Cristiano No vamos a caerle arriba Sé que todo el mundo Habla de él todos los días Porque genera mucho Pero No ¿Qué hizo él? Tirarlo al bus Meterlo contra el piso Humillarlo Acabarlo Pisarlo Este campo Con la cabeza Doble cabeza Que tiene Va a coger su calma Bien bonito Y bien sabroso Va a coger ¿Pero qué decía Nuestro querido Pelagato? ¿Qué decía Nuestro querido Elite Han? Cristiano tiene que probarse El mismo Al Manchester United El máximo goleador De la historia del fútbol La gente Dice esto muy rápido Brother En nuestra vida Pudimos ver En activo Al máximo goleador De la historia del fútbol ¿Qué pasó Maradona? ¿Qué pasó Pelé? ¿Qué pasó Bican? Y Bican la mano que lo vieron Y aparte Bican no ganó Lo que tenía que ganar Cristiano Pero Cristiano ganó Todo lo que En la élite Y siendo el máximo goleador De la historia A este deporte Que este deporte Es con goles No es con asistencia Que si el pase atrás Que si el pase atrás Los goles Los ponen en libre historia Por eso que ese es el récord Que más quiere Messi en su vida Pero no me hagas nuevo Esto mismo El campo le estaba pidiendo A Ronaldo Que demostrara su valida Ante United Mientras tanto Le estaban haciendo el shoot En la pelota Increíble brother Increíble Atención Cristiano está Bien Qué bueno Cristiano vuelve Está de vuelta Pichando Ahí está la pelota En la MLB Que supuestamente Es en Estados Unidos Bueno supuestamente No es en Estados Unidos Y Nadie Nadie Ninguno agente De béisbol Reitea a Messi Ninguno Ninguno Aquí lo que dice Messi juega Juega en América Pero Cristiano Ronaldo no Y adivinen quién Que tiene más influencia Aquí Increíble Esto dice Raffer Raffer reitea esto Y no hay paradigma Porque la forma en que Está tratando Marco Raffer Es absolutamente repugnante Es cruel Es abuso Y mira lo que responde Raffer Aprecio su apoyo Es un abuso Lo que ha sido durante meses Suficiente Es suficiente A mí Raffer me cae bien A mí Raffer me cae bien Pero tú eres jugador De fútbol Y cuando Cristiano pone un pojo así La gente lo critica Mientras tanto Es bichardo La temporada pasada Jugadores que han recibido Más números de abusos Tweet Desde el 13 de agosto de 2021 Hasta el 24 de enero de 2022 Cristiano Ronaldo 12.500 Y Harry Maguire Después le sigue Marco Raffer con 2.000 Bruce Fernandez con 2.000 Harry Kane Todo es Manchester Harry Kane Fred Lingard Jack Grinley Pau Popoli David De Gea Es toda la cosa de United Para tú ver La base fan de United Es tan asquerosa Es tan asquerosa Porque aquí medio equipo de United Y ahí están jugando Contando a toda la gente de la Premier Ni siquiera contando La gente de United No Toda la gente de la Premier Greenwich está ahí metido El único que está metido Harry Kane y Greenwich Son los únicos Dos que están metidos En el medio Para que ustedes vean Este porcentaje De trato A Cristiano Ronaldo Pero claro Nadie dice nada Nadie dice nada ¿Qué más dice Nuestro querido Teján? Dice Raffer Le da apoyo Todos sabemos Lo que es capaz Esto lo vimos ya Y lo que decía Teján Teján dijo literalmente Tiene que probarse A sí mismo Ante mí Después de que Cristiano Ronaldo Acababa de perder a su hijo Pero sí Raffer Claramente necesita Más apoyo Qué doble cara Me ha salido El capo inútil este Mientras tanto En la web Poniendo algo aquí En los países No entendí bien En mi país Solo Macaya No fue comprado Por la clan Mafioso de Messi Los otros periodistas Son de ESPN Argentino Y te salís por Mensenarios Dime ¿Qué periodista Ha comprado de Messi En tu país? Esos son todos los periodistas Que ha comprado Messi Mierda Ah mira 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 Macaya Banquisti Este comprado 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 Simón No sé Romano Comprado Condor No conozco Careza Marcoris Dimarco Dimanche No se ha comprado Linken He comprado Neville No Carragher Si Winter No Smith Si Wilson Si Martini Por supuesto Peredoso Por supuesto González Por supuesto Manolo Lama No sé Martini Por supuesto Y Balague También Brasileño No creo que es mucho Y mira Aquí está toda la lista De los periodistas Del mundo Bueno En fin Seguimos Atención No creo que la gente Se dé cuenta De lo increíble Normal que es esto Pero es el retiro 36 años Si es el retiro 65 Benzema Está en Arabia El azotito De 35 años Cristiano Ronaldo Notó 18 goles El número uno En la liga Clasifica con 37 años Metido 18 goles Pero vino Teján Y dijo que no Que no servía Mientras tanto Cristiano Ronaldo Antes de los 30 718 goles 463 718 partidos 443 golitos 0.64 por juego Después de los 30 499 goles 422 goles 8.84 por partido Se dan cuenta No es que Cristiano Esté mejorando Con los años Es que estos números De aquí Estuvieron perjudicados Porque fue mediocampista Y volante derecho Por esto está 0.64 Miren a Cristiano Con más edad Cómo mantiene el ritmo Miren a Cristiano Como cuando es joven Cómo no mantuvo el ritmo Porque tuvo 200 partidos De mediocampista Volante derecho Y la gente lo quiere Que no Que solo un goleador Que solo un goleador Esto es explicado La gente dice No es mejor Cristiano viejo que antes No todo el mundo Vio a Cristiano O'Brien Que era una locura Y no tiene que ver Con lo de ahora Todo el mundo lo ha visto Pero Cristiano Nando estos números Sigue manteniendo Imagínate tú Cristiano hubiera sido Delantero O extremo Desde su inicio Como meso Verso 9 No bro Estuviera mil goleas Estuviera mil goleas Increíble Cristiano Messi Ha tenido que jugar 6 finales Para ganar 2 Cristiano solamente Ha tenido que jugar 3 Para ganar 2 1 y 1 Por supuesto La finalísima No la contaba Finaliza un torneo Inventado Y que hicieron Estos pelagatos Pero bueno La verdad Para si es ne dulce Más de De Dejan Dejan o Rafford Esta temporada Máco Rafford Nadó las mejores actuaciones Y la gente ha sido Muy crítica Tenemos que respaldarlo Y todos deberían Respaldarlo Para volver a los niveles Del año pasado Durante Alcón 30 goles Ay Alcón 30 goles Pero este tipo Lo odiabas tanto Que fuiste capaz De destruir A la leyenda Más grande del fútbol El mundo del fútbol Te odio Dejan Solo los Messi Lovis Algunos del Manchester Te adoran Solo son 3 pelagatos Que te adoran Nada más 3 pelagatos Brother Mientras tanto Otro jugador boliviano Metiendo golito Vamos a ver Cómo mete el golito El chapaco Metió golito Volador boliviano Aquí tenemos la pampara Va a ser el Sioux En la Copa Sudamericana Si Todos los días Hay un chamanco Que hace el Sioux Y ahora Atención A ver ¿Qué es esto? 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 Esto es Cristiano Ronaldo Santos Aveiro Más Internacional gol Más europea Champions League gol En la charla Europa Más Champions League gol Más Real Madrid gol El único que ha marcado Más de 50 goles En toda competición Y aparte Más goles Ha metido en la historia El fútbol Ahora te pasa Pedri Hay una fuente Del De Barcelona En el dressing En el vestuario Que confirma que Pedri Ha desarrollado un problema Con el alcohol En las últimas semanas Pedri se ha vuelto Un borracho Y todavía recuerdo Cristiano Ronaldo Fue abusado Por sus goles Aparentemente lastimada A Marcus Raffer Y a Manchester United Tiene 7 goles Esta temporada Marcus Raffer Marcus Raffer Tiene 7 goles Esta temporada Pero la gente lo criticaba Y ahora pongo Messi sin compona No es nadie Miren esta comparación De la milla mal Con 16 años Y Messi con 16 años Partidos en el Barça 45 Messi 0 Duelos en filial 3 Y Messi 5 6 veces internacional Y Messi 0 Con 16 años Brother Si las hormonas Este tipo No hubiera sido Nada Maldita vida Cuantas cosas Pasaron Para que este tipo Hubiera sido Supuestamente más grande De la historia Por una pila gente Y vamos a ver Mi gente Que es lo que pasa Con la historia Bien bonita y sagrosa De la Europa De Eurocopa La inteligencia artificial Que Portugal Dice Que la inteligencia artificial Portugal ganará Eurocopa en 2024 Se realizó una simulación De 10 mil veces Para cada partido Y se tomó El porcentaje de victoria Durante el torneo Lo que favoreció a Portugal Por tener veces Mayor por cierta victoria En la etapa De clasificación De grupo 67% Pasa de primero En la ronda de 16 Portugal contra Italia Ronda de octava final Clasifica con 61% De probabilidades Ronda de semifinales Clasifica con un 39% De probabilidades Y en la final Un 23% De que De que clasifique A probabilidades Y ganar la Euro De un 14,75 Mayor que la mayoría Es decir Que tiene un 67% De que termina De primero Tiene un 61% De pasar A cuarta final Y después aquí Dependiendo 39% de avanzar Depende también De lo que pase Y llegar a la final El 23% Y ganar la Eurocopa 14,75% Más que la mayoría Veremos a Richard Docky Hacer una gesta Es que lo malo De esta historia Es que si los jugadores Se portaran bien Y dijeran Vamos a jalar todos a uno Y vamos a jugar todos Para ganar la Euro Y ahí si hay que pasarse La bicho 40 veces Se la pasamos Brother Y hay que matar Y hay que meter No vamos a ser los héroes Aquí el héroe Todo el mundo sabe Quien es Brother Es que tienen que Que los fanáticos De Portugal Los jugadores de Portugal No acaban de entender Que toda la prensa Y toda la Lo jala Cristiano Si ellos tienen que saber Que si Cristiano Van a jugar titular Brother Se les acabó la historia De ustedes De entrar en la historia Como mejor de Portugal No lo van a hacer Tienen que hacer A Cristiano mejor Porque saben Que él se va a Aunque meta un gol En la Eurocopa Y la gana Bernardo Si va Bernardo Nadie te va a recordar Por ser el tipo de Eurocopa Va a recordar la Cristiano Entonces tienen que metérselo A la cabeza Haganse el trabajo fácil Hagan todo fácil Maten Metan goles Y cuando tengan Bicho desbarcado Pásensela Que él va a meter golito Y se acabó la historia Ganen la Eurocopa Y van a estar recordados Y van a estar todos En el libro de historia Donde ganaron Junto a Cristiano Tan 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 Si pierden Pues bueno Se la llevará a Cristiano Toda la La mierda Que es su última de Euro Que no se queman No se queman No se queman Ojalá 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 Nuestro querido Bicho Doki Falta a la Eurocopa En la última Oportunidad Que tiene De ir a un torneo Internacional Que yo creo Que si el gana Le va al impulso Para ir a la National League Seguramente Se va a sentir perfecto Para ir a la National League Irá tranquilamente Pero eso es lo último Que había en el barco Miren la estatua De que el chamaco Hizo con piedra caliza El chamaco Con la misma cara Del bichardo Doki Diciendo Aquí estamos Brother Le hizo su misma cara Casi su misma cara Pero Fíjate la narita También se la puso como él Pero con la historia De Cristiano Con el pernado de Cristiano Con la mirada del bichardo De la ceja El chamaco Tiene esta misma ceja De Cristiano Le hizo aquí La misma parte Igual El chamaco Es un loco El chamaco es un loco Y le puso El swanfen Swanfen Vamos para arriba El lío Penalti para La Gilar Por supuesto Cuando estaban perdiendo Y miren a Rafa Como presiona Ese Rafa Mira a Rafa presionando Mira a Rafa presionando Mira a Rafa presionando Mira eso Qué desastre Brother Y este fue el penalti Que le hicieron a La Gilar Un penalti ahí De mierda Pero por supuesto Y miren esta historia De Cristiano Ronaldo Cuando ganó La Champions Con el Madrid Cuarenta y un goles De Madrid Veintidós goles Y asistencia De Cristiano Un al dos Cincuenta y cuatro por ciento De porcentaje de gol En la Champions Número diecisiete La once Veintiocho goles Marcó en Madrid Veinte goles Y asistencia Marcó en Cristiano Seventa y un por ciento De contribución Después en la extra Deintiséis goles Marcó en Madrid Dieciocho por ciento De contribución De Cristiano Cincuenta por ciento Y en la última De tres goles Dieciocho goles Más goles Más asistencia Y cincuenta y cinco Por ciento De contribución Él ha sido siempre Ah la estadística Se convence Para usted Ya como no sale Mira dice Última hora Dejan a prohibido A los reporteros De The Zone De Manchester Viene el New De Mirror Hace preguntas Durante la conferencia De prensa Previa al partido De hoy Increíble Miren el penalti Miren el penalti Este es un desastre Y vamos a ver La última hora Cristiano Ronaldo Está de vuelta En la lista Del equipo de la nasal Y se va a damar Para enfrentarse al golfo Así que Cristiano Mi hermano Va a ser titular Obvídense Que si va a entrar De cambio Nada de eso Cristiano va a ser titular Para el partido De mañana De todas maneras Yo se los voy a dejar Ahorita de la previa Bienvenida y sabrosa A nuestro querido Cristiano Ronaldo Santos Javier Oskoski Que está más bendecido Que nunca Ahí está lo que pasa Con qué es lo que dice Este pelagato In the league season Dieciocho penalti Kick Cero penalti En contra Mi hermano Dieciocho penalti En A favor El que más ha tenido Y cero penalti En contra Madre mía Brother Qué clase de corrupción Brother Qué clase de corrupción Del Aguilar Brother Cómo vamos a ganar La liga Cómo la vamos Imposible Aunque Aunque el Aguilar No es imposible Al que le quites esto Creo que el Aguilar Ganaba No es que El Aguilar perdía Sin esto Sin esto El Aguilar pierde Pierde la liga Nosotros hemos hecho Una liga Bastante decente Brother Lo que la gente No se pone a mirar La pampara Bastante decente La liga Hemos perdido Cuatro veces Nomás Brother Y hemos empatado Dos El Aguilar Ha empatado Dos Y ha perdido Cero veces Brother Invictos Por ir para allá Por ir para allá Están invictos Los locos 85 goles a favor 18 en contra Nosotros 83 goles a favor Estamos al ritmo Del Aguilar Hemos hecho una liga Para ser campeones Claro brother Este tipo Tienen todo a favor Es que nosotros Somos campeones de liga Brother Nosotros somos campeones de liga Que me importa Me ir a Aguilar Nosotros somos campeones de liga Con esta gente No se puede competir así No sé No hay forma de competir Manamente posible No hay Ningún equipo Tú pones Madrid En esta liga Y no hay Tú pones Madrid En esta liga Y no hay No hay Cristiano Ronaldo Alí Babá lo dice En el squad Contra Y se va a Adamak Para el partido Bien bonito y bien sabroso Del Bichard Docky Grande nuestro querido Cristiano Este imagen es bonita y sabrosa Ahí está Alicia Que Alicia me escribe todos los días Alí Babá lo puso aquí Bien bonito y bien sabroso ¿Qué tenemos aquí? Tinos de season Vamos a poner a Messi ¿No? Tinos de season De Premier League Ahorita ponen a MLS Y ponen a Messi Para que se sienta bien Y no de nada Pues bueno mi gente La van para Serena de Dulce Increíble Lo de Aguilar Bro 18 penales a favor Cero en contra Bro Cero en contra Pero bueno la mirada del bicho Creo que esta es la foto Más emblemática del bicho Al Bichard Docky La más bonita y la más sabrosa Bien más De usted el video Recuerda ahí la Pro Es dicho que el Pro Es dicho que está En toda la capital del momento Bien bonita y bien sabrosa Aquí están todas las camisetas Lindas De el alnazar De los alnazares Con el código de Orlipio Tiene el 12% de descuento Recuerda Código de Orlipio 11% de descuento Tiene también la bufandita esta Los zapatitos La pampara También tiene la Eurocopa Con las camisetas De la Euro El código de Orlipio También 12% de descuento Voy a comprártela rápido Que ya se acabó Ya se acabó la pampara De la promoción De lo mismo También la camiseta del Oquilla Que fea bro ¿Cómo se lo ocurre Si la camiseta así tan fea? Y aquí tenemos la de Holanda Que está bonita Tenemos todas las sabrosas Y bonitas La Inglaterra Todas con el código de Orlipio 12% de descuento Recuerda hermano Que hay que darle like Suscríbete con el código Orlipio 12% de descuento Ahí están todas las redes sociales Y están en Facebook Si un perrito gatito Se me enreda la lengua Para hablar Yo ahorita no puedo hablar Ni en un video Si un perrito gatito Por la calle Dale amor Ternura Si un gatito Bro Dale amor Que ahí trata de adoptarlo Si adopta lo perfecto Me lo manda en foto Lo que hagas Me lo manda en foto Por Twitter Ahora es automático Por un buen país Si te subo un gozado ¿No? More Como Como Oye ¿No?